Música El cerro más elevado, el cerro más elevado Una linda pampinita me está llamando Una linda paisanita me está llamando Música Temporamente es mi amorcito, temporamente es mi cariño Una señal de pañuelo me está llamando Una señal de espejo me está llamando Música Saludamos al señor Max Botipas por Tampocucho Música Inapurado que ella es si Inapurado que ella es si Música 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 Música